La pandemia del coronavirus le ha pegado otro duro golpe al mundo del deporte, luego de darse a conocer la muerte de la madre de Pep Guardiola. Dolors Sala falleció este lunes a la edad de 82 años, después de contraer el virus COVID-19. El equipo del Manchester City dio a conocer la noticia en sus cuentas oficiales de redes sociales, donde ofrece sus condolencias al técnico catalán. La familia del Manchester City está devastada al anunciar hoy la muerte de la madre de Pep, Dolors Sala Carrió, en Manresa, Barcelona. Después de contraer el coronavirus, ella tenía 82 años de edad, reza el comunicado del club. El City agregó que todos los miembros de nuestro club envían sus condolencias a Pep Guardiola, a su familia y a sus amigos. El técnico del City había donado en marzo un millón de euros a una fundación para combatir el coronavirus.